¿Qué es el Proyecto de Proyectos y Asociaciones Públicas Privadas? ¿Qué es el Proyecto de Proyectos y Asociaciones Públicas? En materia de concesiones o asociaciones públicas privadas, el cambio se ha producido con la promulgación del Decreto Legislativo 1224, lo que ha ocurrido a fines de septiembre. Es un cambio sustancial después de muchos años en la normativa vigente. Nosotros hemos tenido un sistema de concesiones inicialmente, luego asociaciones públicas privadas, básicamente originada en los años 90, que ha venido funcionando, en nuestra opinión, con bastante éxito. Al extremo que diversos países consideran que la legislación peruana en esta materia es una legislación que merece ser copiada. De hecho, hemos sido invitados a distintos países centroamericanos para asesorar a gobiernos de estos lugares, con el propósito de ayudarlos a implementar su propio entorno normativo y también para ayudarlos a desarrollar proyectos específicos de asociaciones públicos privadas, justamente por lo que ellos consideran una buena legislación. De hecho, existe un estudio que se llama Infrascopio, en cuya versión del 2014, Perú está precisamente entre los primeros países de la región, y es más, del mundo, con la regulación que tiene en esta materia. Sin embargo, nosotros, o nuestro gobierno, para ser más preciso, ha modificado sustancialmente este entorno normativo, con la vigencia, bueno, aún no vigencia, con la promulgación del Decreto Legislativo 1224. Hago la precisión porque estará este vigente cuando recién se emita su reglamento, cosa que aún no ha ocurrido. Los cambios fundamentales están relacionados con lo que, en mi opinión, significa el concepto de base de la asociación pública-privada, que es en realidad una suerte de política pública que tiene un objetivo concreto, que es promover inversión privada en áreas antes reservadas para el Estado. Con lo cual, el Estado que quiere llevarla adelante debe tener, evidentemente, una idea clara, que lo que ofrece es algo lo suficientemente atractivo como para que los inversionistas decidan venir a este país e invertir en infraestructura. Para eso necesita desarrollar un conjunto de cosas, no solamente proponer un proyecto, sino dar un marco normativo y un entorno regulatorio que sea estable, predecible y seguro, en donde finalmente los inversionistas tengan la certeza de que las reglas de juego se mantendrán durante todo el tiempo usualmente extenso que duran estos proyectos. En este caso, se ha producido un cambio sustancial con esta norma, porque ahora, a partir de su vigencia, quien va a tomar el control de todo lo que significa esta política pública es el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que, en mi opinión, es discutible, porque definitivamente, si lo comparamos con una empresa privada, evidentemente la función del gerente de finanzas es una, vinculada con mantener el presupuesto y la estabilidad económica financiera, y la labor del gerente de marketing, aquel que tiene que vender el producto, es otra. Bueno, como será también distinta la labor que tenga aquel responsable de planta, o el que tiene que hacer la producción en sí mismo, no veo adecuado que concentremos en una misma institución que tiene que estar encargada de la sostenibilidad fiscal y del equilibrio presupuestal la función de hacer promoción de inversión privada. Por concepto, me parece que estamos hablando de objetivos que pueden no necesariamente estar alineados. Es cierto que, como parte incluso de la teoría que postula el Banco Mundial, es conveniente que exista una sola entidad que se encargue de llevar adelante los procesos de asociaciones público-privadas. Y también es indispensable que se cuide la sostenibilidad fiscal. Esto es, que no se comprometan recursos del Estado en los proyectos de APP que finalmente coloquen en riesgo la estabilidad económica. Pero eso no quiere decir que necesariamente deba concentrarse en un solo actor todas las competencias. Menos aún cuando existen otros que han acumulado mucha experiencia en todos estos años, como es la Agencia de Proposición de la Inversión Privada por inversión, que tiene, en mi opinión, resultados sumamente exitosos en lo largo del tiempo y que no existe razón alguna para que hoy se haya relegado por completo. Y más bien, para que atribuyamos a funcionarios, sin duda de carrera y sin duda competentes, pero del Ministerio de Economía y Finanzas, que sin duda no tienen esa misma experiencia, o una competencia que sin duda es distinta y que es importante ser exitosa. Además de dar al Ministerio de Economía y Finanzas estas competencias, se observan cuando, por ejemplo, se ve que el régimen de iniciativas privadas, que es uno de los elementos bajo los cuales se puede desarrollar APPs, y que supone que ante una situación real, que el Estado no tiene recursos, medios suficientes para poder generar una cartera vasta de proyectos, abre la posibilidad que los privados sean quienes identifiquen los proyectos y quienes se los propongan. Justamente son los privados quienes, con su capacidad de inventiva y de búsqueda de nuevas oportunidades de negocio, quienes podrán efectivamente encontrar espacios para proponerle al Estado algún tipo de actividad para desarrollar juntos una alianza público-privada. Esto, que también está en un marco normativo que del mismo modo ha sido calificado como seguro, como potente, por otros países y por estas entidades que valoran cómo está establecido el entorno regulatorio. Existe en Perú. Sin embargo, lamentablemente, a pesar de que se ha estimulado, por ejemplo, la presentación de iniciativas privadas o financiadas para desarrollar esos proyectos, durante principios de este año, que fue la oportunidad en que se pudieron presentar iniciativas privadas o financiadas, hubo algo que le llamaron la ventana de oportunidad porque era un plazo específico con inicios y fines donde se podían presentar, se presentaron más de 300 y, sin embargo, hasta la fecha el Ministerio de Economía ni siquiera ha declarado una de interés. Entonces, si el Ministerio de Economía ya nos ha demostrado que no tiene la capacidad, que es una posibilidad, la otra es no tiene el interés en que estos proyectos se desarrollen, ¿qué puede explicar que ahora se concentre más facultades en él? Y que ya no sean solamente temas como las iniciativas cofinanciadas, sino que todo el esquema de desarrollo de las APPs tenga que pasar por él y tenerlo como un actor decisor. Otro problema que presenta esta legislación está vinculado con algo que, en mi opinión, termina siendo uno de los principales activos del régimen peruano, que es el ofrecerle a los inversionistas que para hacer estas alianzas con el Estado lo hagan a través de un contrato. En mi opinión, hacerlo a través de un contrato es una suerte de garantía que ofrece el país a los inversionistas. Es distinto que se hubieran recibido una autorización emitida unilateralmente por el Estado, que con otro acto unilateral podría ser dejado sin efecto. Que el Estado ofrezca celebrar un contrato significa también que ofrezca estabilidad, que el privado que decide invertir en Perú y no en otro lugar sepa que el Estado por sí solo no puede cambiar las reglas del juego. Esa estructura contractual también determina que las únicas partes involucradas como tales sean el propio Estado y el inversionista. Por eso es que incluso el mecanismo de solución de conflictos que pueden presentarse durante la ejecución de un proyecto también es de naturaleza contractual. Es el arbitraje, por definición, el que se emplea para resolver conflictos. Lamentablemente, con este decreto legislativo 1224, se ha creado un mecanismo que, en mi opinión, atenta a la base de este concepto contractual y atenta también contra la institución del arbitraje. Consiste en establecer que en todo arbitraje que exista para conflictos derivados de APPs debe necesariamente intervenir el regulador, que es un ente público, teóricamente neutral, pero que ahora por este mandato legal tendrá que intervenir dentro de estos procesos y además se establece una carga, una obligación para el respectivo tribunal o árbitro de hacer a su responsabilidad efectiva esta disposición. Es decir, se pretende obligar, coaccionar al tribunal o árbitro correspondiente para que éste tome las decisiones necesarias para garantizar que el regulador intervenga y actúe en el proceso. Esto quibra además también la neutralidad que deben tener los reguladores, quienes no representan en teoría al Estado, sino que deben mantenerse como un árbitro de la balanza que efectivamente lo que persigue es el funcionamiento del contrato para beneficio de los usuarios. Si el árbitro se tiene que colocar la camiseta de una de las partes, deja de ser neutral. Si le pedimos al regulador y demás, si se ordena que éste intervenga y que éste intervenga en defensa de los intereses del Estado, perdió la neutralidad que es su esencia. Entonces, aquí estamos rompiendo el esquema contractual, estamos rompiendo la figura del arbitraje porque además a título de que interviene el regulador, no es parte en el contrato, no creo que pueda calificar como un tercero, el coadyuvante o como una parte a la cual se le extiendan los efectos del contrato a pesar del arbitraje, a pesar de no haberlo suscrito. Y creo que además quiebra también la seguridad regulatoria que debiéramos tener. Otro problema, como no está vigente la norma, solo puedo anunciarlo como un riesgo, es que esta norma pretende ser aplicada a los contratos de APP ya celebrados, donde, como es evidente, no contienen una disposición semejante que autorice la intervención del regulador. Pretender aplicar esa norma a contratos ya celebrados implicaría además la violación del artículo 62 de la Constitución, pero lo más grave nos colocaría como un país que no respeta las reglas de juego y sin duda eso afectaría sustancialmente la posibilidad de inversión privada. ¿Qué cosas no resuelve esta ley? ¿O cuáles son los problemas habituales en asociaciones público-privadas y en concesiones con los que nos enfrentamos quienes estamos en esta práctica cotidiana? Fundamentalmente, lo que esta ley no resuelve y es el problema fundamental en nuestra práctica son los incumplimientos del Estado. Estos son contratos donde desafortunadamente el Estado suele incumplir. No quiero con esto afirmar que estamos ante funcionarios que no estén comprometidos con el proyecto. Creo que sí lo están. El problema es que estamos ante proyectos que de pronto tienen un diseño deficiente o una estimación inadecuada. Me explico. Si, por ejemplo, tenemos una concesión de una carretera en la cual el concedente se obligó a entregar los terrenos necesarios para que el concesionario pudiera efectivamente hacer las obras a su cargo. El problema que usualmente se presenta es que llega la fecha en que tienen que entregarse esos terrenos y estos aún no están en posesión del concedente. Es más, en muchos casos están con sus legítimos titulares o posesionarios y el concedente ni siquiera ha identificado los terrenos que tienen que ser afectados o no ha hecho las gestiones para adquirirlos o no ha hecho los pasos necesarios para poderlos expropiar. Aquí existe un problema sustancial. Prácticamente la totalidad de los contratos de APPs donde el Estado tiene que entregar terrenos tienen este problema y en todos se producen retrasos en su ejecución por no contar con los terrenos necesarios para su ejecución. Dicho sea de paso, este problema no es exclusivo de Perú. En la práctica internacional, mayormente en Latinoamérica, se comprueba que suelen haber retrasos en el cumplimiento de estas obligaciones. Muchas veces sucede que hay temas de orden social que de pronto no son enfrentados debidamente por el Estado, como tratar de desarrollar un programa de reasentamiento para quienes eventualmente se ven afectados por la necesidad de tomar esos terrenos. Pero en otros casos es de pronto la falta de una estructura adecuada de seguimiento, de la ejecución de estos contratos que efectivamente, así como tenemos un proinversión que logra vender exitosamente los proyectos pero su labor normalmente acaba cuando celebra el contrato y se saluda con el privado que lo ganó, hace falta probablemente también otra institución equivalente que concentre las facultades y los poderes suficientes para poder destrabar la inversión. Hoy día esa función un poco repitiéndome a lo que dije en la primera intervención a la primera pregunta también está concentrada en el Ministerio de Economía también este cuenta con una oficina de destrabe de inversión yo sigo pensando que no podemos colocar al gerente financiero para hacer todo pero volviendo a los problemas no resueltos ese es uno de los problemas críticos los proyectos de APP no suelen terminar a tiempo no por los concesionarios sino por el incumplimiento del concedente en la entrega de los terrenos otro elemento que también sucede es la falta de cumplimiento del concedente en obligaciones específicas como por ejemplo aquellas de realizar unas obras iniciales a su cargo que deben ser entregadas al concesionario para que este a partir de ellas comience a hacer lo que le toca no son pocos los contratos de asociaciones públicos privadas en las cuales esta primera labor a cargo del concedente no es hecha y eso sin duda impacta sobre lo que el concesionario tiene que hacer a su vez porque si el concesionario tiene que construir el segundo piso y esa es su responsabilidad es evidente que necesita del primero para poderlo hacer pero si el Estado que es quien debía hacer el primer piso no lo hace no lo termina a tiempo o lo deja a mitad sin duda eso va a impactar sobre las obras del concesionario tal como sucede cuando no se entregan los terrenos entonces tenemos un problema real en el acompañamiento en la ejecución de los contratos en el cumplimiento de las obligaciones del concedente y esto es un tema crítico porque sin duda estos proyectos no solamente son importantes por la cantidad de dinero involucrada como inversión del privado son proyectos que en mi opinión impactan directamente sobre la calidad de vida de los peruanos el que cuenten con una carretera moderna sin duda no solamente es sinónimo de una gran inversión para tenerla sino en la posibilidad de trasladarse con mayor rapidez y seguridad de un punto a otro el que cuenten con un nuevo puerto con un nuevo aeropuerto con mayores sistemas de comunicación y con tantas cosas que se pueden hacer bajo el régimen de APPs sin duda también de nuevo incide favorablemente sobre todos los peruanos entonces no es solamente hablar de que se frustra o se retrasa una inversión importante es también hablar y reconocer que se frustran y se atrasan beneficios concretos a los cuales los peruanos están aspirando la pregunta final es entonces y esto por qué pasa por qué digamos hay un cambio normativo importante que se concentra en facultades en un ente que no parece el adecuado para poder llevar esto adelante por qué persisten problemas que no son resueltos por qué no se da trámite a las iniciativas privadas que teóricamente son parte de una forma de hacer APPs y que en teoría se impulsa su presentación por qué se cambian estas reglas como para por ejemplo que el regulador intervenga dentro de un proceso arbitral yo preguntaría y agregaría además por qué se hacen esos cambios tan importantes al final de este gobierno mi impresión y esto es simple especulación y probablemente sea más que jurídica política es que de un lado creo que las cabezas de este gobierno no están comprometidas con el desarrollo de las asociaciones públicos privadas ni con el fomento de la inversión privada creo que además eso se puede también comprobar porque el desarrollo de estos proyectos durante este periodo ha sido menor que nosotros creo que no hay una intención de crear nuevos proyectos creo que no hay ese impulso para las APPs para que efectivamente se sigan desarrollando ahora ¿por qué entonces crear en este momento esta norma? bueno de pronto pues hay personas que seguramente cambiarán en las cabezas de los órganos como puede ser el presidente o los ministros pero seguramente quedará muchos funcionarios a cargo de distintas direcciones ¿no? ¿por qué no puedo pensar que efectivamente estamos ante una norma que otorga muchas competencias al Ministerio de Economía porque muchos de estos funcionarios aspiran mantenerse en él y sin duda estar en un órgano por demás poderoso como aparece con esto ¿no? creo que en este momento que estamos en un episodio preelectoral corresponderá estar atentos a los distintos planteamientos para poder observar quienes efectivamente tienen un interés en continuar con un desarrollo de inversión privada y de APPs que a mi modo de ver ha sido sumamente exitoso no solamente se trata de ver que el aeropuerto de Lima fue premiado muchas veces como el mejor aeropuerto de Sudamérica no solamente se trata de ver cómo están las carreteras o cómo está el servicio ferroviario ahora cuando uno va a Machu Picchu se trata de ver la repercusión que cada una de esas horas tiene de manera concreta para la calidad de vida de los peruanos y lo que viene sucediendo más bien es que esta brecha o falta de infraestructura sigue creciendo lo cual quiere decir que en nuestro país hay muchísima necesidad de este tipo de proyectos ¿por qué no seguir en ellos? ¿por qué no apostar en que efectivamente se necesitan de los socios privados para seguirlos desarrollando? no somos un país rico sin duda tenemos más recursos que antes pero creo que efectivamente mientras más recursos y mientras más proyectos sean desarrollados simultáneamente mayor capacidad de desarrollo en beneficio de toda la gente de este país alguien me comentaba que en países vecinos el presidente respectivo está adjudicando obras con el compromiso de los constructores de trabajar en tres turnos lo que quieren es poder culminar sus obras pronto y tener la mayor cantidad de obras posible creo que lo que nosotros deberíamos esperar es que justamente se desarrolle la mayor cantidad de inversión y la mayor cantidad de obras de infraestructura eso definitivamente va a tener una repercusión directa y alta sobre la calidad de vida de los peruanos y la mayor cantidad de obras de infraestructura